Hola, buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal Vergil Planeta Deporte, para un día más comentar la actualidad deportiva de la jornada. Siguen los ecos, inevitablemente los ecos de la gran victoria del Barça conseguida este miércoles frente a un equipo modesto, hay que reconocerlo, el equipo checo de Pilsen, Pilsen en castellano, es la ciudad checa famosa por la elaboración de la cerveza, pues repetimos, esta victoria es algo más que una victoria, aunque sea el rival o no fuera fuerte, porque el Barcelona demostró muchas cosas y se reencontró a sí mismo. Por un momento nos pareció que este fútbol eléctrico del Barça con Lewandowski, Pedri y compañía nos remontaba a los triunfos de principios de la centuria, en la época de Reijard, de Guardiola sobre todo y también de Luis Enrique. Pero en fin, aquí hay mucho camino, mucho camino por recorrer y muchas aventuras que contar, pero en principio este Barcelona ilusiona. Este Barcelona que hoy ha hecho su último entrenamiento para hacer viaje a Cádiz, mañana juega en la tacita de Cádiz a una hora inusual en el Barça, a media hora de la tarde, concretamente a las de 8.30. Esto es así para que pueda permitirse el Barça regresar aquí a la Ciudad Condal la misma noche, porque ya 48 horas después, el martes, ya tiene partido grande, esta vez sí un partido de reválida en el campo de la Allianz Arena de Múnich. Allá le recibirá el Bayern de Múnich, que ya está caldeando el ambiente con esto del último fichaje de Lewandowski por el Barça. Será un partido apasionante donde realmente habrá que reconocerlo que el Barcelona no va ni mucho menos de favorito. El equipo alemán, el equipo bávaro de la capital de Baviera es el gran favorito. Y además lo dice el momento actual, pero también lo dice el currículum, pero los partidos hay que jugarlo. Y este Barça sí que va, quién lo iba a decir hace unos meses, ahora sí que va en la mejor predisposición de plantar cara. Para que plante cara, Xavi tiene que hacer muchas rotaciones, tiene que tener los mejores jugadores, los jugadores que él piensa en desaltar al terreno de la Allianz Arena el próximo martes en plena forma y descansados posible. De ahí que por este partido la alineación frente al Pelsen, ya fue una alineación pensada en este segundo partido del grupo C de la Champions League y también será pensada y cuestionada la alineación que mañana monte Xavi. Probablemente hará descanso a aquellos jugadores que no hayan descanso anterior, de tal manera que la alternancia sea común y ninguno de los jugadores que salga al terreno de juego en suelo alemán haya jugado los anteriores 180 minutos. Eso sí, con dos excepciones, con la excepción del 1 y el 9, quizás son los dos puestos más sabios del equipo, los que dominan las dos áreas, el portero y el delantero centro. De esto, estas dos figuras en el Real Madrid quizás les sirvió para ganar el año pasado la Champions y la Liga, el 1 y Courtois, Thibaut Courtois y el 9, Karim Benzema. La gran actuación de estos dos jugadores fueron decisivas y alguna otra cosa más, ahora no toca, pero la actuación deportiva de estos dos jugadores fueron decisivas para que el Real Madrid consiguiera un éxito que en principio, sobre todo el europeo, no estaba en el guión, pese a que ya haya ganado 14 y tenga, con esta última que nos referimos, tres de las últimas cuatro ediciones. Pues bien, Xavi hará cambios y frente al Cádiz es muy probable que saque una alineación tipo Teres Tegen en la puerta, inamovible como hemos dicho, debute Bellerín ya en el lateral derecho, también aprovechando que Sergio Roberto está un poco tocado, el eje central puede ser, a lo mejor aquí es la gran sorpresa, puede ser Piqué y Koundé, Koundé es joven y no empezó la temporada y necesita partidos y el lateral izquierda recupere a Valdé. En el medio campo, De Jong, Busquets, Busquets que ha descansado el último día y Gabi que también descansaron, el que le toca descansar es al artista Pedri. Y arriba puede jugar Rafinha que descansó el último día en lugar de Dembélé, delantero centro el inamovible Lewy, Lewandowski y el extremo izquierda puede repetir Fati que otro día jugó por primera vez desde el inicio de una hora y puede repetir. O quizá le dio la oportunidad a Ferran que jugó menos el último día, pero aprovechó sus minutos porque marcó un gol espléndido, a bote pronto, sin dejar tocar la pared al suelo y hizo una asistencia de gol a Lewandowski. Pues bien, estos serán, probablemente, si no exactamente este equipo, será un equipo muy parecido, el que tiene la obligación, la obligación entre comillas, de ganar el partido de Cádiz. Evidentemente ya contabiliza en negativo el tropezón del rayo en casa, no puede dejarse más puntos, no puede dejarse más puntos el Barça, el Barça ha de ganar en Cádiz. Y también cuenta que los datos también le favorecen, en la tacita de plata el Barça ha acostumbrado a ganar cuando han tenido ocasión de enfrentarse porque el Cádiz ha estado en primera división. Y por otra parte el Cádiz ha tenido un comienzo un tanto desalentador en esta liga, pues no ha contabilizado ningún punto, no solamente ningún punto, sino tampoco ningún gol a favor. Cero derrotas, cero puntos, cero goles. Esperemos que el Barça no rompa esa tónica. Más cosas. Antes decíamos que el Barça, no lo hemos dicho, que el Barça iba a judía al Ramón de Carranza. Ahora tampoco debemos decirlo porque no sería propio. El legendario estadio gaditano, desde hace un tiempo, se llama Nuevo Mirandilla. Y esto es causa de un proceso de participación ciudadana que se movió para el cambio. Es un cambio que viene ya avalado por la ley de memoria histórica, la española, y la ley democrática andaluza en ese sentido. Porque este Ramón de Carranza, el personaje, tiene reminiscencias franquistas. Y por razones políticas lo han quitado de en medio. Aunque el trofeo que lleva su nombre, todavía sigue llamándose el trofeo Ramón de Carranza. Esto es lo que hay. Más, uno apunta ayer de los partidos europeos que hubo ayer en la jornada de Europa League, es la gran victoria, y aquí no es la facilitación a la Real Sociedad. La gran victoria obtenida en Manchester United. Sí, sí, el equipo mayo de Madrid, con Cristiano Ronaldo sobre el terreno del juego, sucumbió ante los de Nostargas, hasta los de Nostiarras, por un gol a cero. Realmente, el United va de capa caída. Y la Real Sociedad de Manol sigue con paso firme en esta subconservación como un equipo de la zona alta de la Liga española. Esperemos que este sábado, en el nuevo Mirandilla, siga la magia y este idilio recobrado con la afición. El Barça ha de ganar y ha de cubrir con los tres puntos el trámite de esta visita comprometida, un tanto lejana de la geografía española, dentro del terreno peninsular, lo más alejado posible le ha tocado, cuando hay que concentrar las fuerzas para el próximo martes. Mañana hablaremos más sobre el tema. Amigos, que paséis buen día. Adiós.